Hola, yo soy Rodo y estoy acá en Canal 7 y grabo así porque el de seguridad que estoy terminando queda rezo, pichoco. Y llegué temprano así que estoy haciendo tiempo acá en La Puerta y vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver cómo sale todo. Que se deje de acudar Canet porque lo lindo que tiene la educación es que se ha adaptado a la educación. Entonces, si no se aplica con los correcciones y no se consulta de lo que vivimos de día a día de la policía. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso está chequeada esa noticia? Sí, está chequeada. Caballero, usted lo veo así como expectante. ¿Me presa en el micrófono? ¿Cómo le va? Aprovecho a erguirme por la noticia. Ahí está, exacto. Ahora me dice un poquito más como era. 50 y 50, invita usted, salida de amigo, después vemos qué pasa. Hay una línea muy delgada entre ser caballeroso y el abuso, ¿no? Entonces yo creo que la primera, invito. Se está ganando un montón de chicos, ¿eh? Sí. Ojalá, ojalá, dice. La primera, invito. Pero después ya, che, mirá que esto sale tanto. Pero se dice el precio, busco que esto sale... ¡Claro! No, no, vos elegí, después dividimos. Yo te invito, mirá que... Cae la transpiración cuando la dama ve la... Cuando te da la carta, vos estás viendo qué está eligiendo, viste. Porque vos ven así, primero vienen ensaladas, entradas, ensaladas, platos, pasta, carne y demás. Te mata el postre, después. Te mata el postre. Si vos querés la cuenta, no, el postre. Por eso, la postre me parece que es evitar ir a comer la primera salida. Vamos a tomar algo. El beso es en la primera salida, si uno invita... Sí, porque además... Sí, sí. Hola, gente. ¿Cómo les va? Yo soy Robo y estoy aprovechando la hora a hora en la calle, que acá es rechete y no tajanan y en pedo. Eh... Recién salí del programa, estuvo divertido. La verdad, me cagé de risa. Estaba Juanelo... No, Juanelo. Estaba Panelo. Estuvo muy divertido, la verdad. Y ahora me voy a tomar el bondi. Y no pude hablar mucho, pero me quedé con muchas cosas para decir. Pero... Con suerte van a haber otras oportunidades, así que... Eh... No me dio el tiempo para hablar del grupo, ni siquiera me dio el tiempo para hablar de mi canal, así que... Pero... Muchas gracias si lo vieron. Y ahora me voy a ir a casa y voy a ver si sale el programa o ver los tweets. Pero... Estuvo divertido, la verdad. Muy copado. Así que... Me despido acá porque me estoy cagando de feria. Así que nos vemos la próxima. Chao. Primero, en principal, gracias a la gente que vio el programa. Gracias a la gente que... Que... Lo grabó, que sacó fotos y hasta tuiteó. Muchísimas gracias por el apoyo. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Nunca pensé que iba a estar en la tele. Y... Yo ese día pensé que iba a ser un día normal. Como todos. Pero resulta que me llamaron y me invitaron a este programa de tele, una tarde cualquiera. Que la verdad es que la gente me trató muy bien. Yo tenía un poco... De... De miedo. Porque pensé que iba a ser algo así como... Íbamos a hacer como chivos expiatorios, ¿no? Como suelen ser los youtubers en otros programas de televisión. Pero no, la verdad es que... Me trataron con la mejor onda. Y... Me voy con un grato recuerdo. Muchísimas gracias también a toda... Toda la gente que labura ahí. Quiero aclarar también porque... Ya me la veo venir. Que tarde o temprano me aparecen alguna de esas. Yo no soy quemarista. No soy macrista. No soy menerista. No soy nada. O sea, soy neutral. Le quedan las cosas bien, yo lo voto. Y que no las hace, no lo voto. Es así. Cort de botch. Me quedaron muchas cosas en el tintero. La tele se maneja con otros tiempos muy distintos. Los que solemos manejarnos en internet. Pero... Bueno. Mi... Principal medio de comunicación siempre va a ser YouTube. Así que mi espacio lo tengo. Y voy a poder hablar de todas las cosas que no pude hablar en el programa. Si no que lo voy a hacer acá. A través de mis videos. Fue una experiencia nueva. Mi lugar sigue siendo YouTube. Pero... Fue una experiencia nueva. Y la verdad que está... Es lindo que... No sé. Que te den un espacio para expresarte. Para hacer lo que yo hago, ¿no? Porque yo no soy un técnico nuclear. O un astronauta. Yo soy un tipo que sube videos a internet. Y trata de dejar una enseñanza. O de sacarles una sonrisa. Y que te inviten por eso. Eh... La verdad que está bueno. Eh... Habla de... Más allá de que... Si la televisión usa los YouTubers. Para tener rating. O cosas así. Dejando eso de lado. De que se puede debatir si sí o si no. Eh... Está bueno que te den el espacio para... Poder demostrar lo que vos haces. Que en este caso es... Eh... Darle un espacio a los YouTubers. Para que se expresen. Así que... Mmm... No... No se me ocurre más que decir que... Muchísimas gracias. Y... Y... Gracias por el apoyo. Yo les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima. Adiós. Y bueno. Esta es la parte donde me quedo sin nada que decir. Así que si te gustó el video. Por favor dale pulgar arriba. Y dejame tu comentario. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.